En el marco de las facultades que me asigna la Constitución Política de la República, hice del conocimiento al Secretario General de las Organizaciones Unidas, de las Naciones Unidas, que el Estado de Guatemala no solicitará una prórroga más del mandato de CICIR. La CICIR se convirtió en una estructura paralela a imagen de los aparatos que estaba destinada a combatir. La intromisión en los asuntos internos del país, la manipulación de la justicia que atenta contra la presunción de inocencia y el debido proceso, se han convertido en el modus operandi de la CICIR en Guatemala. Y atendiendo la recomendación del Consejo de Seguridad Nacional, se tomó la decisión de prohibir el ingreso del señor Iván Velázquez Gómez a territorio nacional por considerar que muchas de sus acciones ponen en riesgo el orden, la seguridad pública y la gobernabilidad del país. El señor Iván Velázquez ha presionado al Congreso de la República para hacer reformas a la Constitución Política de la República y enmiendas a leyes ordinarias del país. Dicha intromisión llegó al colmo de cabildear leyes e invitar a los jefes de bloque del Congreso a influir en decisiones de dicho órgano estatal. Puedo verlos a los ojos y decirles que esta decisión no responde tampoco a un interés personal. Con la frente en alto, puedo decirle al pueblo de Guatemala y a la comunidad internacional que no he interferido, ni lo voy a hacer porque no interferiré en este tipo de investigación. Estoy convencido que el Ministerio Público cuenta actualmente con todas las capacidades necesarias para poder desarrollar los procesos de investigación criminal. Y quiero reforzar el día de hoy la excelente relación que tenemos con dicha institución. Esta decisión, debidamente consensuada y apegada a derechos del gobierno de Guatemala, tampoco violenta o rompe el orden constitucional de Guatemala. Para nada. Al contrario, se fundamenta en los principios constitucionales que promueven una sociedad en paz y garante de los derechos humanos. En muchos de los planteamientos realizados dentro de las diversas acciones que se han promovido en contra de las decisiones tomadas en el ejercicio de sus funciones, nos hemos manifestado en cuanto a la extralimitación evidente por parte de algunos de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad al momento de resolver. Como presidente de la República de Guatemala, el artículo 183 literal A me manda a hacer cumplir la ley y es lo que estoy haciendo. Asimismo, nuestra máxima ley me faculta a no obedecer órdenes ilegales. Que el señor presidente de la República cuenta con el total apoyo de todos los hombres y mujeres que integramos el Ministerio de Gobernación. Muchas gracias.